Diálogos de Bisturí, un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina, creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Bienvenidos a la segunda temporada de Diálogos del Bisturí. En esta ocasión vamos a tratar un tema de proctología básica, en concreto la fístula pilonidal. La proctología o coloproctología es una subespecialidad de la cirugía general o digestiva, que se dedica al tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de patologías del colon recto y ano. Hoy vamos a hablar de la fístula pilonidal, también conocida con otros nombres como quiste o enfermedad pilonidal. Se trata de un quiste que puede infectarse dando lugar a un acceso agudo, localizado en la porción superior del pliegue de glúteo o en la región sacrocoquígea. Vamos a adentrarnos un poco más en este tema de la mano de un experto en la materia, como es el doctor David Moro Valdezate, cirujano del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, especialista borde europeo en cirugía colorectal y profesor asociado de la Universidad de Valencia. Buenos días, doctor. Buenos días. En primer lugar, la etiología de esta patología es un poco controvertida, pues algunos médicos se posicionan en una causa más embrionaria y otros en una causa adquirida generada por la reacción del organismo a la imaginación de un vello en la piel. Usted que conoce esta patología tan de cerca, ¿qué nos puede decir sobre esto? Pues ha habido bastante discusión sobre si el origen del sinus pilonidal es congénito o adquirido. Sin embargo, parece tratarse de una enfermedad adquirida con una probable secuencia patogénica, en la que se produce un ensanchamiento o alargamiento de las glándulas sudoríparas apocrinas de la línea interglútea causado por los movimientos que realizan los glúteos. Y si la secreción de estas glándulas es muy espesa, se puede ocluir el orificio de salida y ocasionar una acumulación de material ocasionando una infección crónica subcutánea. Adicionalmente, la fricción de los glúteos con el movimiento puede atraer los pelos sueltos o seccionados hacia estas glándulas y entran además verticalmente a través de los orificios de los ductos glandulares, quedando atrapados dentro. Como vemos, la etiología tiene ciertas similitudes con la hidrosadenitis supurativa. ¿Y actualmente se trata de un problema frecuente? La verdad es que es un problema bastante frecuente en nuestra consulta del día a día. Afecta más comúnmente a hombres que a mujeres, con una incidencia estimada entre 1,7 y 1,9 por mil personas y años respectivamente. La edad de presentación suele ser entre los 15 y los 40 años, siendo excepcional su aparición a partir de los 50. ¿Y el padecimiento de esta enfermedad puede seguir algún tipo de patrón físico? Es decir, ¿hay algún tipo de factor de riesgo? Bueno, dada la etiología que acabamos de comentar, existen algunos factores de riesgo implicados en la formación del quiste pilonidal, como por ejemplo la obesidad, el hirsutismo o algún factor predisponente anatómico como presentar un pliegue interglúteo muy profundo. También se ha visto que la historia familiar previa puede influir en estos casos. Algunos pacientes tienen una sudoración excesiva o poca higiene que también puede facilitar la aparición de los sinus pilonidales. Y se ha visto que los trabajos que requieren periodos largos de tiempo en sedestación también facilitan la aparición del sinus pilonidal. ¿Y qué signos y síntomas nos pueden hacer sospechar de esta enfermedad? La enfermedad típicamente comienza con un pequeño sinus que drena material purulento, pudiendo progresar a la formación de varios orificios con la asociación de una dilatación quística y la potencial formación de un absceso. Los síntomas de sospecha entonces serían el dolor en la región sacrocoxígea acompañado de drenaje de líquido claro o blanquecino o sangrado local. ¿Y estos síntomas suelen manifestarse de una manera urgente para el paciente o puede ser llevar un componente un poco más crónico sin dar esta clínica tan urgente? Bueno, pues estos síntomas pueden cursar de forma asintomática y detectarse de forma incidental cuando se explora al paciente por otro motivo. Sin embargo, la presentación más frecuente es en forma de absceso pilonidal, que acude a urgencias porque presenta al paciente una sintomatología que consiste en dolor local y en algunos casos puede llegar a tener fiebre. En la exploración se observaría un absceso subcutáneo con signos inflamatorios locales típicos como son la celulitis, calor, rubor, eritema, asociándose fluctuación en la zona. La mitad de los casos suelen debutar así, en forma de absceso pilonidal. Sin embargo, otra presentación frecuente es en forma de una supuración crónica a través de estos orificios del pliegue interglúteo. La clínica es más insidiosa y habitualmente ocurre de forma intermitente y se asocia con un grado leve de infección. Normalmente existe una pequeña cavidad subcutánea que drena su contenido a través de los pequeños orificios de línea media. ¿Y el diagnóstico de esta enfermedad es clínico o requiere alguna prueba complementaria? Bueno, el diagnóstico es principalmente clínico, basándose en la historia clínica y en la exploración física. Separando las nalgas, se pueden observar uno o varios orificios en el pliegue interglúteo, a través de los cuales, en ocasiones, se pueden identificar pequeños mechones de pelo. También pueden apreciarse otros orificios secundarios, que se suelen localizar en los laterales y que son fruto del drenaje y supuración de los abscesos previos que han dado salida por el tejido célula subcutáneo de la nalga y terminan abriendo la piel lateral. Suelen quedar trayectos subcutáneos subyacentes que comunican varios orificios entre sí. En el absceso agudo, se observan los signos típicamente asociados al absceso subcutáneo que hemos comentado anteriormente, localizados en esta región sacrococigia, típicamente. ¿Y cómo podríamos realizar un diagnóstico diferencial con una fístula del canal anal, sobre todo si estamos ante un paciente con enfermedad de Crohn? Esta pregunta es muy interesante. En algunos casos, los orificios del pliegue interglúteo pueden llegar hasta las proximidades del ano o incluso presentar trayectos en dirección a la región perianal, haciéndonos sospechar una fístula perianal con origen en el interior del conducto anal, que suele ser de tipo criptoglandular o en relación con la enfermedad de inflamatoria intestinal. En estos casos, o en pacientes con enfermedad de Crohn con afectación perianal extensa, es recomendable realizar una ecografía endoanal para descartar que la fístula tenga comunicación con el conducto anal. Este aspecto es de especial relevancia porque el manejo de las fístulas perianales es completamente diferente al del sinus pilonidal. ¿Y cuál sería el tratamiento idóneo de esta patología cuando nos encontramos en una situación aguda? El pilar fundamental del tratamiento en situación aguda, que suele darse en el entorno de la urgencia, es el drenaje quirúrgico del absceso. Se obtienen mejores resultados si se produce un drenaje con limpieza o curetaje de la cavidad abscesificada. En torno al 60% de los pacientes con un primer episodio de absceso pilonidal se curarán sólo con la incisión y el drenaje del mismo. La curación definitiva sólo con el drenaje es poco probable si presenta varios orificios primarios o asocia trayectos laterales. La intervención de drenaje se puede realizar bajo anestesia local o bajo anestesia general, intentando siempre que la incisión sea lo mínimamente posible para conseguir el drenaje y permita la posterior realización del tratamiento quirúrgico definitivo. ¿Y este cuadro podría ser resuelto con la administración única de antibióticos cuando el paciente empieza a manifestar la clínica? Anteriormente hemos visto que había varios escenarios posibles. Si el paciente se encuentra asintomático y la exploración física nos revela hallazgos sugestivos de infección local no es necesaria una intervención quirúrgica y no requiere tratamiento antibiótico. Normalmente el tratamiento con antibióticos no es necesario en esta patología. En su forma aguda requiere el drenaje del absceso pilonidal, tal y como hemos comentado previamente. Sin embargo, se podrían asociar antibióticos en los casos en los que se asocie flemonización o celulitis importante en las partes blandas de las áreas adyacentes al absceso para ayudar a combatir la infección local. Entonces, como ha dicho, ¿siempre es necesario un tratamiento definitivo quirúrgico o podría resolverse ambulatoriamente? El tratamiento del sinus pilonidal normalmente suele realizarse como cirugía mayor ambulatoria. Esto significa que el paciente se interviene bajo anestesia local y sedación o anestesia raquídea, pudiendo recuperarse en unas horas tras la intervención sin necesidad de ser ingresado hospitalariamente. Estas intervenciones se realizan de forma habitual y son seguras con poca morbilidad o mortalidad, logrando que el paciente presente una recuperación rápida y un retorno temprano a las actividades diarias y laborales normales. Entonces, en caso de precisar cirugía lectiva, ¿cuál sería la técnica quirúrgica que se emplea en estos casos? Bueno, hay muchas técnicas. Antiguamente se realizaban grandes incisiones con excisiones completas del sinus pilonidal, llegando hasta la fascia sacra, realizándose después una sutura primaria de la herida. Esta técnica tenía un índice elevado de infección y apertura de la herida quirúrgica, requiriendo curas locales muy profundas y prolongadas hasta que cicatrizaba la gran cavidad que quedaba por segunda intención. Actualmente, la exéresis con sutura primaria sólo se reserva para sinus pilonidales muy pequeños y sin signos inflamatorios asociados. La técnica más empleada hoy en día es la fistulotomía con marsupialización. Consiste en la tutorización del trayecto con un estilete y posterior puesta plano de todos los trayectos. Una vez se han destechado los trayectos y orificios, se limpia el contenido y se realiza un legrado o curetaje exhaustivo. Posteriormente, se realiza una marsupialización de los bordes quirúrgicos, que consiste en la sutura de los márgenes cutáneos al fondo del trayecto fistuloso, consiguiendo así que la herida quede bastante plana y de fácil cicatrización. También se consigue que las curas posteriores sean muy sencillas, con un antiséptico local y un apósito encima que el propio paciente podría realizar en su domicilio, sin necesidad de acudir al centro de salud a curas por enfermería. En los casos con trayectos secundarios complejos o ya afectaciones más extensas de los tejidos, se recomienda la realización de colgajos cutáneos para cubrir las cavidades que quedan. Hay una gran variedad de colgajos. Los más frecuentemente utilizados son el colgajo de Caridakis, las plastias en Z, VI, los colgajos romboidales o el colgajo de Lindbergh. ¿Y qué riesgos podría entrañar una cirugía programada en caso de ser necesaria? Normalmente, la cirugía programada del sinus pilonidal no conlleva riesgos importantes para el paciente. Si se ha realizado una exérisis con sutura primaria, la principal ventaja es que la cicatrización es rápida y no va a requerir curas locales. Sin embargo, la contraposición que tiene es que la tasa de infección de herida quirúrgica es elevada, con el riesgo de requerir apertura de la herida y curas por segunda intención. Sin embargo, si el sinus se ha tratado con una fistulotomía y marsupialización, la cicatrización es un poquito más lenta pero es sencilla de curar, siendo excepcionales las complicaciones locales. La desventaja de esta técnica es que requiere un poco más de tiempo en lograrse la cicatrización completa. En cambio, si se ha requerido la realización de colgajos cutáneos, el paciente requerirá ingreso hospitalario y la complicación más grave sería la infección de la herida o la desinserción del colgajo. En este caso quedarían cavidades amplias que normalmente requieren curas prolongadas por segunda intención o la aplicación de dispositivos VAC. ¿Y habría alguna forma de poder prevenir esta patología? Se podría prevenir modificando los factores de riesgo desencadenantes o favorecedores que hemos comentado previamente. Por ejemplo, se puede recomendar la pérdida de peso, evitar permanecer sentado largos periodos de tiempo, se puede recomendar que el paciente mejore su higiene local y la eliminación semanal del vello del pliegue interglúteo y de las zonas adyacentes. La depilación con láser es una alternativa recomendada porque es más duradera, pero resulta más costosa económicamente. Estas medidas pueden reducir la probabilidad de que el paciente desarrolle los síntomas relacionados con la enfermedad pilonidal. En el posoperatorio sí que recomendamos el rasurado de la zona para prevenir que los pelos cortados se introduzcan en el lecho de la herida quirúrgica. ¿Y qué seguimiento se les debe hacer a estos pacientes? Tras la intervención quirúrgica se debe seguir al paciente en consultas externas para valorar la evolución de la herida quirúrgica. Una vez se ha conseguido la cicatrización completa se le dan al paciente las recomendaciones de prevención que se han comentado previamente y podría ser dado de alta. ¿Cuál sería el pronóstico de estos pacientes? Normalmente el pronóstico es muy bueno. Existe la posibilidad de recidiva entre el 15 y el 20 por ciento de los casos, pero normalmente es más frecuente cuando hay una historia familiar previa, casos con cavidades grandes o múltiples trayectos fistulosos. ¿Qué complicaciones podría generar esta patología? ¿Podría dar lugar a cuadros más graves como una sepsis si no se trata a tiempo? Si la infección aguda no se controla con un drenaje quirúrgico puede evolucionar de forma severa y ocasionar fascitis necrotizante, osteomielitis del sacro o incluso meningitis, ocasionando una sepsis grave con riesgo incluso de mortalidad del paciente. Son escenarios excepcionales esta evolución tan grave de la enfermedad. ¿Y podría darse el caso de que se genere un absceso que fistulice con el canal anal? ¿Qué tratamiento sería el apropiado en esta situación? Bueno, esta situación la verdad es que no es esperable porque el drenaje o fistulización se suele realizar a la piel de las áreas adyacentes a la región sacrocoxígea. Si existiera una comunicación con el canal anal se debería sospechar una fistula de origen criptoglandular o valorar en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal. En estos casos el tratamiento es completamente distinto puesto que se trata de una patología diferente. ¿Y esta entidad podría generar algún tipo de enfermedad cancerosa de la piel a largo plazo? Esta situación también es bastante excepcional pero podría ocurrir. En la literatura se han descrito algunos casos esporádicos de transformación maligna a partir de un sinus pilonidal crónico. La malignización más frecuente es el carcinoma de células escamosas. Los síntomas habitualmente se atribuyen al quiste pilonidal por lo que el diagnóstico suele ser tardío. La degeneración maligna debe sospecharse en los casos con episodios recurrentes, frecuentes, que no llegan a cicatrizar completamente y desarrollan fístulas muy complejas. Muchas gracias doctor por haber aceptado nuestra invitación a esta segunda temporada de diálogos del bisturí y habernos ayudado a adentrarnos un poco más en algunos aspectos básicos de la proctología. Nos despedimos aquí y esperamos contar con usted en futuras ocasiones y muchas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias.